En todo el mundo se reduce el uso de las mascarillas y hay menos restricciones. La pandemia ya no parece ser un problema para mucha gente. Un aparente motivo de alegría. Sin embargo, varios expertos advierten que no hay que confiarse, aunque el virus se esté tomando un descanso, aún no lo hemos derrotado. También en esta emisión, ¿por qué algunos países parecen haber superado la pandemia más rápido que otros? Nos vamos a Dubái, lugar que ya se presentaba como destino seguro para los turistas, mientras las fronteras permanecían cerradas en el resto del mundo. Pero antes, Nigeria. El país africano se ha liberado en gran medida del COVID-19, con una población de 206 millones de habitantes. Solo se han registrado 200.000 casos confirmados. Y desde febrero, la cifra ha caído drásticamente. En las calles de Lagos se diría que nunca hubo una pandemia. No vendemos tan bien como antes. La gente ya no compra mascarillas. No hay necesidad de usar mascarillas porque, por lo visto, no hay COVID-19. Nadie lleva cubrebocas. La mayoría de la gente cree que el COVID-19 no existe y por eso ya no quieren usar mascarillas. Incluso en las oficinas, los centros comerciales o las tiendas, la gente se niega. Nigeria solo registró cerca de 200.000 casos confirmados y 3.000 muertes, cifras muy bajas en comparación con otros países. Charles Edon Somman es analista de datos. Ha documentado el impacto del COVID-19 en Nigeria y ha investigado las razones por las que Nigeria parece haberse librado de la pandemia en gran medida. En Nigeria se celebran muchas reuniones y festejos, pero si observamos el porcentaje de población infectada en Nigeria, es de aproximadamente el 0,1% de la población total. Esto significa que por cada 100 personas es muy probable que no haya ningún infectado, mientras que por cada 1.000 personas es muy probable que solo haya un infectado. El hospital Grover es uno de los centros aprobados por el gobierno del estado de Lagos para tratar a los pacientes de COVID-19. En el pasado registraron un elevado número de casos y muchas hospitalizaciones. En las últimas cinco o seis semanas no hubo ni un solo paciente de COVID-19 en estado crítico en el hospital que haya necesitado terapia intensiva, hospitalización o atención en el hospital. Sin embargo, solo 19 millones de nigerianos están vacunados, es decir, el 38% de la población total. Esto se debe a que no hay suficientes vacunas y también a que muchos no quieren vacunarse. No me pasa nada, estoy bien, mi cuerpo está bien, no necesito vacunarme. No quise hacerlo. Los que se vacunan tienen sus motivos. ¿Por qué debería vacunarme? ¿Hay COVID-19 en Nigeria? Me parece que no. El COVID-19 no existe en Nigeria. Quería vacunarme, pero luego me asusté y ya no quise vacunarme. En diciembre, millones de vacunas caducaron y fueron quemadas por el gobierno. Con el evidente hastío hacia la vacunación y el descenso de los casos de la enfermedad, ¿deberían los nigerianos seguir preocupados por vacunarse? Desde un punto de vista científico, tiene mucho sentido que todo el mundo se vacune para que estemos igual de protegidos. No se trata de cada individuo, sino de ver la situación en general. Es bueno que todos estemos al mismo nivel. Nigeria eliminó hace poco más restricciones, incluyendo el uso de mascarillas. Sin embargo, el gobierno recomienda seguir teniendo cuidado, pese a que el COVID-19 haya sido más suave en Nigeria, algo que aquí nadie ha podido explicar hasta ahora. El profesor Japp Baum estudia epidemias como la tuberculosis, la malaria o el ébola. El microbiólogo de la Universidad de Yaoundé en Camerún también imparte clases en Estados Unidos e investiga para médicos y fronteras. El periodista de DW, Karsten Birch, conversa con él sobre el distinto impacto del COVID-19 en los países occidentales industrializados y en África. Profesor Japp Baum, un placer hablar con usted. Hay quien dice que la pandemia parece haber terminado en África. ¿Está usted de acuerdo? No podemos afirmar que la pandemia haya terminado en África. Hemos visto distintas olas. La cuarta ola de COVID afectó a la mayoría de los países africanos en diciembre y enero. Así que ahora estamos posiblemente entre dos olas, la cuarta y la quinta. Lo más probable es que el COVID-19 pase a ser una enfermedad endémica en el continente. Así que aún no ha terminado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay muy pocos casos. Por ejemplo, en Camerún, donde me encuentro ahora mismo, solo hay un paciente que ha sido hospitalizado por COVID en todo el país. Esto demuestra que el número de casos y también las muertes por COVID han disminuido mucho. Hablemos de vacunas. Las tasas de vacunación más altas de África se sitúan en torno al 30%. Muchos países tienen tasas mucho menores. ¿Qué se está haciendo para revertir esta situación? Es importante entender la dinámica de la campaña de vacunación. La mayoría de los países que han adoptado una estrategia de vacunación masiva, como los países occidentales, son países que se han visto muy afectados en términos de muertes. Algo parecido ha ocurrido en algunos países del norte de África o en Sudáfrica. Estos países han conseguido que la población se vacune. Pero las vacunas que tenemos actualmente solo pueden reducir la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, es todo un reto convencer a la población de que opte por la vacunación. Sobre todo ahora que hay tan pocos casos. ¿Qué estrategia deberíamos adoptar para estar mejor preparados ante futuras pandemias en África? En mi opinión, lo primero sería tener un sistema de monitoreo eficaz. Para ello, es necesario seguir haciendo pruebas. Es algo que hacemos en muchos países, aunque el número de casos está disminuyendo. Se mantienen las pruebas en los aeropuertos e incluso se refuerzan, ya que el virus suele llegar desde allí. Y si conseguimos detectar el virus allí, podemos aislar a esas personas y atenderlas. En segundo lugar, la vacunación sigue siendo sin duda una herramienta importante, especialmente para aquellos que corren un riesgo especial. Y sabemos quiénes son, personas mayores de 50 años con enfermedades concomitantes. Y en tercer lugar, el compromiso de la comunidad es importante. Debemos permanecer unidos y colaborar. Solo entonces tendremos el éxito deseado frente a la próxima pandemia, a la próxima variante. Hay que pensar en la comunidad como parte de la solución. Así que también tenemos que dar más importancia a la medicina tradicional y a cómo se puede integrar en el sistema sanitario a las personas que practican la medicina tradicional. El COVID-19 nos ha demostrado que debemos confiar más en lo que ya tenemos sobre el terreno. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. La importancia de la educación e información sobre la pandemia también es evidente en Ghana. Allí la cifra de vacunaciones va en descenso, porque muchos piensan que el COVID-19 ya no es un peligro. Y muchos también consideran superfluas las medidas de protección, especialmente en las zonas rurales. Acompañamos a un enfermero en la capital de Ghana, Acra. Kobe Blay es enfermero en el Hospital Universitario de Corlebu, en la capital de Ghana, Acra. En la época más dura de la pandemia, dedicó mucho tiempo a educar a la gente sobre el virus y a animarla a vacunarse. Pero ahora teme que todo lo que ha logrado en los últimos dos años se acabe pronto. La gente ya no cumple con las recomendaciones sanitarias. Es triste ver que la gente ya no respeta las precauciones. El compromiso ha disminuido enormemente. Por desgracia, eso también significa que si el virus vuelve a aparecer, podría ser difícil enfrentarlo. Blay visita hoy un centro de vacunación a más de 360 kilómetros de la capital. El lugar está prácticamente vacío. Solo unos pocos han acudido. Blay está decepcionado. Es preocupante. Podríamos perder lo que ya habíamos conseguido. Quiero estar a salvo y que mi familia y mis amigos y seres queridos también lo estén. Solo 5,7 millones de los más de 30 millones de habitantes de Ghana han sido vacunados contra el COVID-19. Actualmente disponen de los sueros de Johnson & Johnson, AstraZeneca y Pfizer. Pero serían necesarias más dosis para vacunar a toda la población. Los cursos de capacitación preparan a los trabajadores sanitarios para las campañas de concienciación en las comunidades rurales. Por encargo de las autoridades sanitarias de Ghana, deben recordar a la población que la pandemia aún no ha terminado. Todavía continúa. Tenemos que seguir educando y diciéndole a la gente una y otra vez que aún no hemos llegado al final. Que hay suficientes vacunas disponibles y que deben vacunarse para que todos estén protegidos. Los carteles callejeros como estos tienen por objeto ayudar a difundir el mensaje. Sin embargo, muchos creen que la pandemia ya es cosa del pasado. Ya no hay programas educativos sobre COVID-19, ni en la radio, ni en los centros de información. Así que creo que el COVID-19 ya pasó. Creo que hubo un brote de COVID-19 porque hubo mucha información al respecto. Pero nunca había nadie con síntomas. Así que hubo COVID, pero ya no es algo importante. Por supuesto, el COVID sigue ahí, aunque el gobierno haya dicho que no hay que llevar máscara. Pero como el gobierno ha dicho que ya no es obligatorio, la gente se aprovecha de ello y dice que el COVID ya no existe. Creo que si quieres proteger tu salud, debes seguir usando mascarilla y seguir todas las medidas de higiene. Para ser en un lugar seguro, debes usar tus marcas y seguir el protocolo. Bley espera que sus esfuerzos por recordar la presencia del COVID-19 tengan el efecto necesario lo antes posible. También en Europa se usan cada vez menos las mascarillas, incluso en interiores. Los que todavía llevan mascarillas en España lo hacen voluntariamente. Pero parecen confirmarse las advertencias de los expertos médicos sobre lo prematuro del fin de estas medidas de protección elementales. El número de contagios en España está claramente en aumento. Algunos ya pronostican la próxima ola de infecciones. Las damas de la corte del pintor Diego Velázquez ya no son las únicas que pueden estar sin mascarillas en el Museo del Prado de Madrid. Se acabó la obligación de llevar mascarillas en España. Ahora solo es una recomendación, incluso en interiores. Para muchos de los presentes se trata de una nueva sensación que disfrutan con cautela. Soy libre. Me siento libre en este lugar. Me siento libre por no usar mascarilla. Pero porque es un espacio bastante abierto, amplio. Si fuera en un espacio más pequeño, no me sentiría tan segura. Pero creo que me parece bien. Al mismo tiempo también tienes que poner a trabajar tu sistema inmune. Entonces, nada. El Ministerio de Sanidad Español asume que el peligro que supone el COVID-19 se ha reducido considerablemente. También por la elevada tasa de vacunación, superior al 90%. Para Carlos Chacoseda, también es un momento adecuado para menos restricciones en interiores. Era un poco extraño que tú pudieras estar en la cafetería del museo sin mascarilla y cuando te levantabas a ver una obra o a recorrer las salas, te la tuvieras que poner. De todas formas, yo creo que lo más importante en esto es la precaución general. Y yo la llevo en el bolsillo y si hay una concentración excesiva, me la pondré. O si voy en un ascensor, me la pondré. Pero también es una maravilla sentir de nuevo la libertad de mirarnos a la cara y reconocer las sonrisas. La sensación de alivio prevalece, pero el personal sanitario está preocupado por la nueva política de no usar mascarillas. Julio Armas Castro trabaja en el servicio de urgencias de un hospital de Elche en el suroeste de España. El país ha adoptado recientemente una nueva estrategia contra el coronavirus. Creo que la retirada de las mascarillas se debería haber realizado de manera más escalonada. El retirar las mascarillas de interiores sin tener en cuenta que estamos en un momento epidemiológico que quizás no sea el más favorable, porque recordemos que solamente se están diagnosticando a los pacientes vulnerables que tienen COVID o los pacientes mayores de 60 años. O sea, nos estamos perdiendo la real incidencia. Sin embargo, médicos como Julio Armas Castro sospechan cuántas infecciones hay en realidad. Desde que se suprimió el requisito de la mascarilla, el número de infectados en su hospital ha vuelto a aumentar. O sea, no me preocupa la tasa de incidencia de Omicron porque ya Omicron sabemos cómo funciona. Me preocupa la secuela que puede provocar el Omicron relacionados a la variante en las personas que sí que padezcan el COVID en relativo al COVID persistente. Pero lo que me preocupa es que pueda surgir una variante que sea más infectiva, pero sobre todo que sea más agresiva a la hora de provocar la enfermedad grave. Y esto entonces sí que genere más mortalidad porque, ojo, estamos teniendo todavía mortalidad por COVID. El médico dice, sin embargo, que iría al museo, siempre y cuando no haya mucha gente y siempre con mascarilla. De ella prescindirá solo cuando la incidencia haya bajado significativamente. Todo el mundo tiene claro que la situación puede volver a cambiar rápidamente y probablemente hacia medidas más estrictas. Dubái superó la pandemia de coronavirus hace ya un año, podría decirse. Cuando otros países en el mundo cerraban sus fronteras, el Emirato se presentaba como un destino seguro para los turistas. Pero este sentimiento de normalidad no se alcanzó sin esfuerzos. Las normas estrictas para evitar los contagios y el uso sistemático de mascarillas ayudaron a que las cifras de contagios se mantuvieran muy bajas. Una historia de éxito, sin duda, de momento. Los tubos del Aquaparque Agua Aventura de Dubái tienen hasta 450 metros de largo. Y quien se atreva con el tobogán más empinado alcanza los 70 kilómetros por hora. Una atracción que visitan a diario hasta 6.000 personas de todo el mundo. Pero la pandemia hizo tambalearse a todo el complejo, comenta Sasha Triemer. El jefe de Agua Aventura es responsable de 800 empleados. Los Emiratos Árabes Unidos, a los que pertenece Dubái, desarrollaron un plan para reactivar la vida pública con restricciones severas. También el turismo, una de las principales fuentes de ingresos del Emirato. Se ordenó el uso de mascarillas también en la calle. Además se ofrecían test PCR por doquier y vacunas gratuitas para todos ya desde comienzos de 2021. La gente ni discutió las medidas. Se dictaron condiciones como la obligación de vacunarse, aunque siempre de manera gratuita. Y de esa manera creo que Dubái y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron rápidamente una alta tasa de vacunación de más del 90%. Eso fue positivo y pienso que los turistas regresaron rápidamente a esta región. El llamado modelo Dubái funcionó. El Emirato pudo mantener muy bajas las tasas de infección. A mediados de 2021, cuando muchos países mantenían sus fronteras cerradas, Dubái era de nuevo un destino turístico concurrido. En parte porque hoteles como el Atlantis Resort, propietario del Aquaparque, siguió minuciosamente las estrictas restricciones. Toda una ciudad con sus más de 1.500 habitaciones. Jörg Unger es responsable de los 23 restaurantes y 500 cocineros del hotel. El personal tuvo que acompañar durante meses a sus clientes al restaurante y controlar las distancias, el uso de mascarillas y la desinfección. Una carga más para los empleados. La obligación de llevar mascarillas en el exterior se suspendió recién hace unas pocas semanas. Creo que ha merecido la pena. La estrategia fue la correcta, estableciendo reglas severas y siendo estrictos con las distancias mínimas entre las personas. Para nosotros, suponía llevar mascarilla y guantes siempre, también en el contacto con los clientes. Se ha prolongado durante más tiempo del que todos esperábamos, pero vamos ya camino de olvidarlo todo. Pese a todo, o mejor dicho, debido a que Dubái ha superado la pandemia mejor que otros países, la gente es cualquier cosa menos imprudente o despreocupada. Muchos siguen llevando la mascarilla. Otro motivo que explica la cautela de los ciudadanos es que casi todos han visto que la estrategia contra el COVID-19 condujo rápidamente a una cierta normalidad. Si voy a un centro comercial y llevo la mascarilla en la barbilla, enseguida se me acercará un lugareño que me pedirá que me la coloque bien. Y creo que estar pendientes unos de otros ha hecho que todos reflexionen acerca de la pandemia. Y que para retornar a la normalidad es necesario respetar las reglas. Y que lográsemos superar la pandemia y contener el coronavirus de esta manera nos hace confiar en que estemos preparados para retos similares en el futuro. Los turistas del Atlantis viven prácticamente ajenos a la pandemia. La mascarilla sigue siendo obligatoria solo en el interior. Los alemanes Jörg Unger y Sacha Trimmer han oído de las protestas en Alemania contra las medidas anti-COVID y de gente que tiene muchas reticencias a la hora de vacunarse. Dicen que las cosas han funcionado mejor aquí, con una información transparente, con las restricciones, los tests obligatorios y la campaña de vacunación. Los empleados del hotel comentan con frecuencia que el coronavirus está dando un respiro, pero que la pandemia no ha terminado. El corresponsal de DW, Derrick Williams, nos explica los avances de la investigación. Hoy trae respuestas a una cuestión. En lugar de desarrollar vacunas, ¿no podríamos modificar el virus SARS-CoV-2 para crear una variante inofensiva que no pueda ser mortal? Vamos con un interesante experimento mental. Comencemos con la cuestión de lo que es científicamente posible. ¿Podemos alterar virus genéticamente para que asuman determinadas funciones? Sí, podemos. Llevamos décadas haciendo esto con distintas aplicaciones. Los instrumentos moleculares para la alteración de los genomas de un virus son hoy bastante potentes y precisos. La siguiente pregunta es, ¿podemos predecir si los cambios de determinadas secuencias genéticas conducen a determinados resultados? Sabemos que el virus se hace más inofensivo cuando cambiamos determinados tramos de ADN en el SARS-CoV-2. Esta es una cuestión complicada, pero de hecho, algunos sofisticados procesos de modelización pueden predecir algo así. De modo que aquí también podemos decir con precaución sí. Pero existen también grandes problemas. El mayor es que las variantes de un virus también compiten entre sí en el mundo real. Y la infecciosidad juega un papel central. Para poder propagarse lo más ampliamente posible, nuestra versión teóricamente modificada del SARS-CoV-2 no solo no tendría que ser inofensiva, sino realmente infecciosa. Entienden por dónde vamos. La gran duda es si se quiere introducir una versión muy infecciosa, aunque aparentemente inofensiva, del coronavirus, a sabiendas de que no necesariamente será inofensiva. Es una tarea muy arriesgada. ¿Y cómo cree que se lo tomaría la gente que fuera infectada intencionalmente? En cierto modo, es lo que hacemos con algunas vacunas. Las llamadas sustancias víricas vivas debilitadas contra enfermedades como el ántrax y la rabia existen ya desde hace más de un siglo. Dicho de forma sencilla, para hacer estas vacunas, se crían agentes patógenos humanos en animales de manera selectiva. En ellos, se vuelven cada vez menos virulentos para los humanos, hasta que se alcanza una generación que para nosotros es prácticamente inofensiva, pero que deja en nuestro sistema inmunológico una memoria protectora permanente. Por eso, la infección con una vacuna viva debilitada debe producirse intencionadamente a través de la inoculación, y no de manera no intencionada, mediante el virus alterado genéticamente, que hemos cambiado para que sea muy infeccioso, pero esperemos que inofensivo. Esto ya es otra cosa. ¿Se ha acabado la pandemia o aún no? Esta cuestión ha sido el tema central de esta edición. En las próximas semanas, personas de distintos continentes nos contarán cómo el coronavirus transformó radicalmente su entorno laboral. Esperemos que les interese. Hasta entonces, y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!